Cordones, cinturones, billeteras deben ser entregados a carabineros al momento de registrar a una persona privada de libertad. Sin embargo, una nueva normativa ahora exige a mujeres mayores de edad entregar sus sostenes. Una circular del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que abre el debate sobre los límites entre la autoridad de la policía y la privacidad y dignidad de las personas. Serán ellas quienes deberán entregar su ropa interior a personal policial para su custodia antes de ingresar a un calabozo. Es discutible que carabineros tengan la potestad, aunque sea una apariencia de normativa interna, es de dudosa legalidad que carabineros tengan la facultad de regular esto. Derechos consignado en la Constitución Política como libertad, vida privada e intimidad es lo controvertido con esta actualización en las atribuciones de carabineros que busca ser una medida de seguridad para quienes estén privados de libertad. No se condice con razones de seguridad, no tiene justificación y es una vulneración a todos estos derechos. Debiera revisarse esta medida y modificarse los protocolos. Debido a la puesta en marcha de estas nuevas atribuciones policiales, detractores de la medida acusan falta de justificación y vulneración de una serie de derechos y hasta una medida discriminatoria. No tiene justificación, no es una medida proporcional, se trata de vestimenta íntima de una mujer. Además de la lesión a la libertad personal y a la seguridad individual y además de afectar severamente la intimidad de una persona, hasta uno puede aterrizar que es una medida incluso discriminatoria. Si bien el documento no establece que carabineros tiene la atribución de sacar la ropa interior a la fuerza a una mujer mayor de 18 años, detractores de la medida buscan modificarla. Es algo que perfectamente puede ser modificado, ni siquiera requiere de una modificación propiamente de carácter legal. Estas instrucciones internas afectan a terceras personas o los derechos de terceras personas y por lo tanto no solo uno la puede calificar de ilegal, sino que además calificarla de inconstitucional. La solicitud de entrega de prendas íntimas de vestir a mujeres mayores de edad privadas de libertad por el personal policial es una medida controvertida, cuyos detractores aseguran que vulnera distintos derechos consignados en la Constitución.